Música Hey chicos, continuamos con más de Alistremos Música Bueno, la dinámica del video de hoy es totalmente diferente Lo primero que pido disculpas porque son escenas diferentes Yo soy el lucho del futuro y el lucho del pasado es con el cual van a vivir la experiencia Que fue acercarme y poder ir a Alfonso López Yo les había dicho que iba a empezar a ir a los colegios Y pues como se me brindó la posibilidad gracias a Cinépolis y el pilón y regalar boletas Así que la dinámica va a ser así Comenten a qué colegio quieren que vaya Y nada, sin tanto preámbulo y sin tanto hablar Vamos con este especial modo retos extremos en los colegios Como siempre digo, continuamos con más de Alistremos ¿Qué nombres? Juan Pablo ¿Juan Pablo qué? Linero Torres Bueno dale Juan, coge una, un papelito La dinámica del video es la siguiente Te puede salir una pregunta o un reto Si la cumples te regalo una boleta de cine Ya, fácil ¿Qué animal es la ballena? ¿Qué animal es la ballena? ¿Qué animal es la ballena? Yeah No sé si tú para ganarte la boleta te le miras un reto o pasas Los retos míos son muy pesados Se fue ¿Quién me busca una tijera? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Bueno, él le tocó el reto de corte de pelo Tiene la opción de retirarte Ojo, advierto, papá de... ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Juan Pablo, él está haciendo todo bajo su... Responsabilidad Su responsabilidad Yo aclaro que esto es bajo su responsabilidad Son retos extremos Esto es al extremo así que voy a los colegios a regalar boletas Pero tiene que ganárselo de una manera inteligente o que haya sangre Sangre ¡Alante, alante, alante! ¡Alante, alante! ¡Alante, alante! ¡Alante, alante! ¿Dónde, dónde? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡En la serie! ¡En la serie! ¡En la serie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Algo por decir? ¡Nada! ¿Cómo se llama el Primer? ¿Cómo se llama El Primer Vengador? Estamos a poco tiempo de la película de Vengadores, Ed Game. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Qué hago yo? El Comité en América. Vamos, coguero, vamos a ver. Toca, mete la mano. Tienes una buena. Si respondes la siguiente o cumples el reto, va. Comer huevo, ¿qué es esta vaina? Bueno, ahí le sale un reto. Cuando le sale un reto, nada más tiene que cumplirlo. Te tiene que... ¿Quién me trae el huevo que se va a comer para ganarse la boleta para cine, por favor? Bueno, ¿es verdad? O reto. Así que él tiene que comerse un huevo. Así que tenemos aquí a la supermodelo. ¿Tu nombre es? Paola. Paola. Así que, Paola, ve, yo te colaboro. Ahí. Todo, todo el mundo, vamos a gritar. Fondo, 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 fondo. ¡Ehhh! 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 Te hago la entrega de la boleta para que vayas a Cinépolis, es el mejor cine de baile du par. Tienes... Échate para acá, no te alejes tanto de mí, yo sé que el huevo te dejó un poquito trastornado. ¿Cómo te sientes? Bien, Mariko, ¿todo bien? Bien. Todo bien. Un aliento a huevo, pero... Todo bien, todo bien. ¿Te gusta el olor a huevo? No. ¡Puro pelado, Marika! Ey, continuamos con más al extremo, seguimos caminando, nos sigue la multitud, están todos pendientes de la boleta, pero ya les digo, si se quieren ganar la boleta, tienen que saber mucho o cumplir los retos al extremo, así que aquí todo puede suceder. ¿Me encuentro con...? Lina. ¿Me encuentro con...? Eduardo. ¿Me encuentro con...? Daniel. ¿Me encuentro con...? Duan. Bueno, esos cuatro van a participar, ¿vale? Entonces, cojan un papel. Primero las damas, papi, seamos caballeros, seamos caballeros. ¿Cuál es el ave más grande del mundo? ¿Cuál es el ave más grande del mundo? La avestruz. El cóndor. El cóndor. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Esa no es la que canta Diomedes. Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor ahorita. Bueno, te hago el obsequio a la boleta para que vayas, o sea, no tienes que hacer ningún pago, puedes ir a Cinépolis, ahorita te querías ir y te ganaste la boleta. Le ganaste a tu compañero. Únicas condiciones, aprovecha mucho Cinépolis, ¿qué es el mejor Cinebiopark? Dos, suscríbete a mi canal de YouTube que es LuchoJR. ¿Algo por decir? Gracias. Lo más importante es estudiar, créanme que ganarse una boleta estudiando, estudiar sí vale la pena, ¿cierto? Sí. Calle ese viejo lesbiano. ¿Tu nombre es? Juan. ¿Tu nombre es? Alan. ¿Tu nombre es? Eric. ¿Tu nombre es? Héctor. Nada más que dan dos boletas, así que vamos a hacer un sorteo rápido. Vamos a tirar una boleta para acá y ahorita tiramos una boleta para las mujeres. Así que lo siguiente es, van a cumplir un reto los cuatro. El que no lo cumpla, lo eliminamos. Y si los cuatro lo cumplen, vamos con la pregunta y ya. El que responde a la pregunta primero, gana la boleta. Así que, di un número. Di un número. Di un número. Di un número. Dale cebolla, dale huevo. Dale cebolla. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Vamos a empezar uno por uno. Inicia con él. ¿Quién me parte el huevo? ¿Quién me parte el huevo? Duro pelado, marica. Me parte el huevo. ¡Ay! Uno, dos, tres. No lo hice vomitar. Vamos con el siguiente reto, venga. Otro, otro para mi gente. Lo que hace es por decir... RON 2. La verdad, los tres cumplieron los retos. ¿Quiénes son los tres del reto? Aquí me encuentro con Jefer, que bueno, le hice la invitación para que él finalizara con una pregunta. El que responda a la pregunta primero, se ganó la boleta. Ya no hay más oportunidad. Va, Jefer, todo tuyo. Va, ¿cuál es? Capital de Canadá. Capital de Canadá. ¡Ottawa! ¡Papi! Boleta, 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 boleta. Boleta para ti. Seguimos con Mar del Extremo ya finalizando. Creo que muy poquitas boletas para todos. Quisiera regalarle boletas a todos. Usted me disculpará. Me encuentro con dos chicas. ¿Tu nombre es? Michelle. ¿De dónde eres, Michelle? Venezuela, Caracas. Un abrazo a todos mis hermanos de Venezuela. A mi mejor amigo Chavo. Tengo un mejor amigo de Venezuela. Y los quiero mucho. ¿Tu nombre es? Karen. Karen, bueno. La dinámica, el video se ha tornado un poco distinta. Es difícil, pero como recreativa. Porque a ustedes les gustan los retos. Así que vamos con dos retos. Con un reto, perdón. Y si lo cumplen ambas, vamos con una pregunta. Quien responde a la pregunta primero, se gana la boleta. El reto es que ambas coman pimienta. Tienen que aguantarlo 10 segundos en la boca. Vale, traigame la pimienta. Toda, toda. ¿Qué? Toda, toda. ¿Vale? ¡Para la boca, que trae el culo! El reto vale, vamos. Uno, dos, tres. Contenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra de nuevo, 1, 2, tráguenselo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 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 listo ya, uy, uy. Para finalizar, la pregunta es fácil, nómbrame cinco de las maravillas del mundo, cinco, fácil. Este, la tierra. Las mujeres. Capital de Panamá. Europa. Europa. No, ya le di mucha oportunidad. ¿Y tú qué? ¿Tú qué eres? Meo, meo. ¿Heterosexual? No, sí. Última oportunidad, nadie se ha querido ganar la última boleta. Yo sé que tú puedes. Capital de Bolivia. Venezuela. ¿Qué pasa? Nadie se quiere ganar la última boleta. Bien. Bien, bien. Bien, ¿qué? Bien, bien, bien. ¿Bien qué? Ustedes son pareja, amigos. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo especial modo colegio. Así que, si tú quieres que yo vaya a tu colegio, comenta aquí. Estaré estudiando mucho a qué colegio voy a ir. Estaré regalando boletas de cine. Le doy muchísimas gracias a Cinepolis, el cual nos está brindando el apoyo. Así que, vayan a Cinepolis, que es el mejor cine de Valle de Upar. Saben que me pueden conseguir a mí como arroba.luigarcianj10, arroba.alestremo.jr. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. No olviden suscribirse a mi segundo canal de YouTube. El cual no solamente va a ser mío, va a ser de muchas personas. Es un proyecto que apenas está creciendo. No es fácil. Cuando inicié mi primer canal, se me hizo muy complicado. Así que con otro canal se me hace un poquito más complicado. Pero la idea es montar contenido totalmente diferente, extra, que ustedes puedan ver sin ningún problema. Porque, obvio, ustedes se suscriben porque yo soy Lucho Al Extremo. Así que en el otro canal les estaré mostrando diferentes cosas. Hablando de cine, hablando del deporte, hablando de la música, del arte, de la cultura, etc. Nada, como siempre digo, continuamos con más Dal Extremo. Bye. Bye.